Muy buenos días, nos da mucho gusto poder llevar ante todos ustedes a través de las redes de internet, YouTube, live stream, estas conferencias y estamos llevando una serie titulada la conciencia después de morir. La conciencia después de morir. Esta es la quinta conferencia. Yo les recomiendo que consigan las otras. Estamos analizando profundamente qué hay después de la muerte. Cuántos lugares hay después de la muerte? Qué están haciendo los muertos? Qué es lo que se mantiene después de la vida? Están platicando con Dios? Nos ven? Nos extrañan? Están en qué lugar? Qué están haciendo? Viendo el fútbol? No creo verdad? Bueno, a lo mejor sí. No lo sabemos, no, pero estamos hablando verdad de todas las cosas escondidas en la Biblia que estamos desenterrando y les garantizo verdad que es una serie impresionante. Yo digo y lo puedo confesar con con mucha sinceridad. Es la serie más profunda que he tratado de enseñar en estos 40 años que mi esposa mencionó que tenemos de ministerio, a pesar de que ya hemos predicado vida después de la muerte, que hay después de la muerte. Pero esto es una serie para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis veamos todo lo que la isla nos dice y todos los secretos de los cuales yo me quedé impactado de saber que la Biblia contiene. Y antes de continuar adelante, solamente les recuerdo, ayer tuvimos nuestro desayuno con el tema por qué fracasan los gobiernos. Pienso que esta conferencia muchos de ustedes fueron, tuvimos bastantes decisiones ahí en el World Trade Center y fue un mensaje precisamente muy ad hoc para poder enseñar cómo en el siglo XX prevaleció el comunismo y el socialismo hasta 1945, cuando ganaron los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia la Segunda Guerra Mundial. Ahí en el 45 comenzaron las democracias a tener un auge, después vino la derrota del comunismo en el 91 y entrando al siglo XXI del año 2010 en adelante, hace ocho años, precisamente las democracias han comenzado a derrumbarse también. Ante nosotros, todos los sistemas y ideologías que el ser humano ha tratado de desarrollar para tratar de acabar con la pobreza, establecer la paz y la justicia, todos han fracasado. No hay nada en quien podamos confiar, no hay un solo hombre, no importa las promesas que haga, no hay nadie que pueda sacar al ser humano para resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros somos guiados por promesas sin saber que el único que puede realmente ser confiable y el único que puede ayudarnos es Dios. Fuera de eso, somos imperfectos todos, todos los sistemas de gobierno son imperfectos, no hay una filosofía perfecta, una ideología perfecta, estamos en un mundo caído, en un mundo que ya le quedan muy pocos años o meses, no sabemos, ¿verdad? De existencia, ya se oyen los caballos del apocalipsis en el cielo y en cualquier momento el mundo va a ser arrojado a un precipicio de su propia autodestrucción, tal como este libro que tengo aquí en las manos, la Biblia lo profetizó hace cientos de siglos. Muy bien, abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, ahí fue donde nos quedamos la última clase, el último estudio, segundo de Corintios capítulo 5 y estamos viendo lo que se conoce como el cuerpo intermedio. Rápidamente les voy a dar un resumen de las últimas conferencias y estudios. Todos nosotros estamos ahorita en un cuerpo temporal, un cuerpo sujeto a lo que se llama en la física la ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica, que implica que todo tiene un proceso de deterioro, oxidación, todo se acaba, todo se siempre se va a descomponer, el mundo, el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, todo tiende a el deterioro y a echarse a perder y la Biblia antes de que los físicos matemáticos descubrieran las dos leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley, ya la Biblia desde el principio y en el libro de Hebreos capítulo 1 y en muchos otros libros de la Biblia anunció que el mundo estaba en un proceso de descomposición. Nada más que la Biblia usa la palabra corrupción como en Romanos capítulo 8, porque hay una ley, dice la Biblia de corrupción, es una ley y si es una ley es permanente, es continua. Entonces esta ley de corrupción afecta el cuerpo humano. Tú y yo desde que nacemos estamos muriéndonos, estamos muriendo celularmente todos los días, llegamos a los 85, los más robustos, 90, 95 años, hace poco, la semana pasada murió una persona de 114 años y se veía bien y decía que todavía se fumaba un pitillo de cigarro. Yo dije yo me quedé asombrado, ¿no? Y cada vez comprobamos cuánto tiene que ver la genética en el metabolismo del ser humano. Ahorita una de las controversias más grandes que hay en el mundo de la nutriología es tú compras un libro en Sanborns o en el libro Porrúa, en la librería de cristal. El plátano no lo tomes porque tiene muchos carbohidratos o tiene mucha azúcar. El mango no es lo convenzado. La leche está prohibida. El guau tiene mucho colesterol. Y así vemos a 50 nutriólogos o más recetándote y dándote consejos que ciertos alimentos que no son malos para todos los generalizan. Entonces, todo tiene que ver con el metabolismo que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular soy muy lechero. Desde niño todos los días tomo mi licuado. Claro que con leche es lactosada. Y lo necesito y así me lo pide mi cuerpo. Tres huevos a la semana, etcétera, etcétera. Y cada quien debe de saber qué es lo que el cuerpo realmente necesita. Entonces, a unos el plátano, a unos les quitan la matequilla y el cacahuate porque les da quién sabe qué. A otros los cacahuates se los prohíben, pero no a todos. Ese es el problema de la nutriología. Lo único que sabemos es que hay bases de que hay que beber mínimo dos litros de agua diarios. Eso es general, mínimo porque el 80 por ciento del cuerpo humano es agua. Tú no tomas agua, te van a salir varices. No tomas agua, te vas a comenzar a salir calambres en los pies. No tomas agua, vas a comenzar a sentir fatiga. No tomas menos de dos litros de agua, vas a comenzar a sentir. Hasta vas a tener visiones a las doce de la noche. Bueno, pero vamos a nuestro tema que es segundo de Corintios capítulo 5. Y vamos a ver este asunto a tratar. Cuando tú mueras y yo muera. Tu cuerpo se deshace, lo creman, acabas en la panza de un tiburón o mueres quemado o un terremoto. Hay mil formas de morir, pero el cuerpo no importa en la forma que nosotros muramos. El cuerpo se deteriora finalmente. Se lo comen los gusanos, se deshace. Algunos tienen los huesos que todavía permanecen, etcétera, etcétera, pero el cuerpo completamente se descompone. Muy bien, tu alma y tu espíritu se salen de tu cuerpo en el momento en que muramos. Ya vimos muchos ejemplos de esto en la Biblia. No hay un estado inconsciente después de la muerte, porque muchos enseñan que al morir nos quedamos dormidos. Como la secta que se llama los testigos de Jehová, enseñan que el cuerpo duerme, porque la palabra que se usa dormir, como dijo Jesucristo en Juan 11, Lázaro no ha muerto, duerme. Entonces es exactamente cuando nos acostamos en la noche. Agarro mi cojín a las diez y media de la noche o no sea la hora que tú te duermes. Y yo cierro mis ojos y en ese momento mi conciencia ya no tengo control de ella. Al dormir entramos a otro estado mental que se llama de inconsciencia. Ya no estamos conscientes y durante ese tiempo pues soñamos verdad o lo que vaya a pasar durante todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo que no estamos conscientes de nosotros mismos, estamos vivos. Seguimos viviendo, pero en otro estado, un estado en otra dimensión. Se podría decir en la mañana nos despertamos y regresamos a la conciencia, al mundo que nos rodea. Entonces la muerte se compara de esta manera en la Biblia. Mueres, haz de cuenta que te duermes, pero no estás dormido. Entramos a otra dimensión donde sigues como en los sueños, pensando, actuando, teniendo relaciones con las personas. Vamos a ver cómo platicando con Dios, con los ángeles, con los santos de Dios. Eso los que mueren en Cristo. Tu alma y tu cuerpo se van al cielo, te entierran, no importa cómo quedes. Cuando Cristo regrese en el arrebatamiento de la iglesia, primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14, traerá a Jesús, traerá a Jesús con él a los que durmieron en él, a los que morimos antes, si no morimos antes del arrebatamiento. Y tu cuerpo, donde quiera que se encuentre, va a resucitar con un cuerpo completamente transformado, sin que esté bajo las leyes cósmicas de la gravitación, de la gravedad, de las fuerzas nucleares, de la fuerza de la termodinámica. Un cuerpo semejante al cuerpo con que Cristo resucitó. Entonces, nuestro cuerpo va a resucitar y en el aire se va a juntar con tu alma y con tu espíritu. Y así nos vamos con Jesús al cielo, mientras aquí abajo pasa un periodo que se llama la semana 70 de Daniel, proféticamente Daniel 9, 24 al 27, o el tiempo de la gran tribulación. Donde la iglesia ya no está aquí en la tierra. Mientras aquí está la tribulación, Apocalipsis 4 hasta el 19, que son los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, nos encontramos en el cielo en un tribunal, todos los cristianos. ¿Qué cosa es el tribunal de Cristo? La palabra tribunal es la palabra griega Bema. Romanos 14, 10, 1 Corintios capítulo 3, del 10 en adelante. Este Bema era la plataforma donde en las olimpiadas se juzgaban, no para dictar sentencia, sino para determinar quiénes fueron los ganadores y los premios que se les otorgaban. Entonces, era como una plataforma donde sentaban los jueces y el que ganó los címetros planos, el que ganó natación, el que ganó con la jabalina, pasaban y se les entregaban diademas, no coronas, las coronas son de los reyes, de los que gobiernan, sino diademas de conquistadores o de ganadores. Entonces, el Bema de Cristo, vamos a estar todos en el cielo y entonces Jesús a cada uno de nosotros, 1 Corintios 3, del 10 en adelante, nos va a recompensar por cada vaso de agua que tú diste, por cada tiempo que tú le ofreciste a él, sin que estuvieras buscando una remuneración, porque hay muchos cristianos que te dicen, si no me pagas, no hago nada para la obra de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Entonces, todo esto va a ser recompensado y va a ser recompensado también las personas, los mártires van a ser los primeros en ser recompensados y todo lo que hagamos se resuelve en cinco coronas. Hay cinco coronas en el Nuevo Testamento guardadas para aquellos que fueron fieles hasta la muerte. ¿Y qué de los cristianos que cuando venga el arrebatamiento, porque nos vamos a ir todos, fueron carnales? Porque hay otro debate teológico. Oiga, cuando venga el arrebatamiento, ¿nos vamos a ir solamente los espirituales? Los que nos parecemos a San Clodomiro o a Santa Rita de Casia, para nada, cuando venga Cristo, tanto espirituales como carnales, nos vamos al cielo. Entonces, muchos cristianos dicen, bueno, pues yo no me importa con llegar ahí de panzazo, aunque llevo con seis de calificación al cielo, pero por lo menos estoy en el cielo. ¿Sabes una cosa? Te equivocas, porque la mayor parte, desgraciadamente es el engaño, la mayor parte de los cristianos que realmente dicen que son carnales, no son nacidos de nuevo. Nunca experimentaron un arrepentimiento y nunca experimentaron una transformación. Sus vidas no fueron revolucionadas. Nunca cambiaron con su esposa, con sus hijos, en la forma de ver al mundo, en su generosidad. Nunca hubo un cambio verdadero, pero eso sí, venían a la iglesia. Entonces, solo Dios sabe, no podemos juzgar quién y quién no es. Pero es el tiempo, como dice 2 Corintios 13, de que nos examinemos a nosotros mismos y que realmente nos provemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces, estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo y ya que seamos, no vamos a ser juzgados por la salvación. El tribunal de Cristo no es para la salvación, porque ya la salvación no se puede perder. Cristo pagó por ella, no se puede comprar ni recompensar la salvación. Entonces, estamos en el cielo y unos van a ganar y otros van a alejarse de Cristo avergonzados y van a perder posiciones de autoridad en la otra vida. Porque las recompensas en el tribunal de Cristo son con el propósito para que cada cristiano que fue fiel va a tener una posición de autoridad en la otra vida. Para eso se trata el tribunal de Cristo. Muy bien, ya acabó el tribunal de Cristo. Aquí sigue la tribulación. Vamos a las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19. En las bodas del Cordero, pues ya nos sentamos, verdad? Ya la novia se ha vestido de lino fino a cenar con Jesucristo. Ya entablamos una relación eterna con él. Por eso se llama o se le asemeja o se usa la analogía de las bodas. Y ya que estemos ya después de las bodas del Cordero, bajamos con Cristo todos los cristianos después de las bodas y el tribunal a establecer el reino cuando el anticristo está a punto de destruir el mundo, cuando en la guerra del Armagedón está a punto ya de auto exterminarnos con las bombas nucleares. Entonces bajamos con Cristo, Apocalipsis 19 y él va a detener la tercera guerra mundial, a juzgar al anticristo, a destruir a las naciones y a los ejércitos y él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 versículos 2 y 3 va a poner sus pies en el monte de los olivos y se va a hacer un valle del sur hacia el norte y del oriente hacia el occidente como una cruz ahí en Jerusalén se va a hacer. Y nosotros bajamos con él, él va a ir a la ciudad de Petra que está en Jordania donde están escondidos muchos de los judíos que escaparon durante el tiempo de la tribulación a Mateo capítulo 24 del 14 en adelante cuando veáis la abominación desoladora les dijo Jesús en Mateo 24 huyan a los montes le está hablando a los judíos Mateo 24 no es para la iglesia es para los judíos porque nosotros no estamos en Judea y Jesús está diciendo los que están en Judea huyan a los montes y escóndanse porque vendrán tiempos de gran tribulación entonces estos judíos van a salir de Jerusalén y van a escaparse de la persecución del anticristo y se van a esconder en la ciudad de Petra no sé cuántos de ustedes cuando fueron con nosotros de Israel nos acompañaron a Petra Petra está en Jordania es una ciudad de las mil y una noches en primer lugar para poder llegar a Petra es un pasaje pues más o menos como de dos o tres metros de ancho máximo como un kilómetro y medio y tienes que irte caminando a fuerza es así con rocas y con piedras y al llegar ves una ciudad construida en las piedras vete a internet y busca Petra y es impresionante la forma como construyeron esta ciudad y así así toda la ciudad de Petra es así y la recorres todo hay puestos de ventas hay puestos de comida etcétera etcétera pero es impresionante viajar y visitar Petra ahí se van a esconder los judíos que fueron y van a escaparse del anticristo entonces Cristo los regresa a Jerusalén y reinamos con él aquí en el mundo mil años van a ser nuestras vacaciones al acabar los mil años los que están en el infierno que todavía siguen ahí calientitos van a resucitar hasta entonces y van a presentarse hasta el final del milenio en lo que se llama Apocalipsis 20 del 11 al 15 al juicio del gran trono blanco donde Dios les va a demostrar como me dijo una viejita hace mucho tiempo ay pastor Dios es bueno y Dios es misericordioso verdad le dije amén amén doña Chole entonces yo creo que él no va a mandar a nadie al infierno porque Dios es muy bueno al final y le dije amén 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 Dios no va a mandar a nadie al infierno ellos se van a ir solitos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que cualquiera de ustedes es que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna de tal manera nos amó Dios nos dio a su hijo nos dejó la biblia se sigue predicando este mensaje él no va a mandar a nadie al infierno dice segunda de Pedro capítulo 3 Dios no quiere que nadie se pierda sino que procedan al arrepentimiento pero si Dios violara tu conducta y Dios violara tu libertad que es la característica más grande que hemos recibido de Dios el libre albedrío en ese momento Dios no podría juzgarte porque entonces ya podrías tú defenderte es que tú no me escogiste para ser salvo y me escogiste desde antes que naciera para irme al infierno lo que se llama en la teología el hiper calvinismo muy bien entonces este es el cuerpo mientras nos vamos ahorita en el arrebatamiento y cuando bajamos con Cristo recibimos el cuerpo final el cuerpo resucitado el cuerpo eterno y en segunda de Corintios capítulo 5 que es el que vamos a revisar rápidamente encontramos estas verdades porque sabemos versículo 1 sabemos Pablo no tenía ninguna duda que si nuestra morada terrestre vean las palabras me voy a ir muy despacio es precioso este pasaje como se le llama al cuerpo número 1 morada terrestre es una casa terrenal donde mora que cosa el alma y el espíritu no puede recibirse referirse al cuerpo porque el cuerpo no está morando lo que está morando es el alma y el espíritu dentro de una habitación que es nuestro cuerpo que es una cárcel Eric Fromm un grande psicólogo no cristiano así le llamaba el alma está encarcelada y la muerte es el tiempo en la que se abren las puertas de la cárcel y como las mariposas sale del cocuyo nos vienen las alas y somos libres por primera vez de este cuerpo donde lloramos sufrimos cánceres diabetes problemas mentales problemas de esto etcétera etcétera somos libres finalmente de todas las enfermedades de las tristezas de las tribulaciones mientras estábamos en el cuerpo por eso se le llama morada terrestre no marciana ni lunar terrestre nadie se va a morir en la luna se los garantizo bien en segundo lugar cómo se le llama el cuerpo este tabernáculo ya hay dos palabras ahí para el cuerpo que es el tabernáculo en el lugar que Dios le dio a Moisés para construir en el desierto donde estaba formado de tres secciones el tabernáculo estaba formado número uno del lugar santísimo donde estaba el arca las 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 tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón y el propiciatorio donde una vez al año entraba el sacerdote en el mes de Tishri entonces el sacerdote era primero el atrio era un patio entraba a una casita con dos cuartos el primer cuarto el lugar santo ahí estaba la mesa de los panes el candelero y estaban muchas cosas y entonces había un velo entre este cuarto y el lugar santísimo había un velo aquí a la mitad entonces los sacerdotes no podían atravesar ese velo nada más una vez al año el sumo sacerdote podría pasarse del lugar santo al lugar santísimo y ahí el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para todo el pueblo de Israel todos los que hubieran traído en el atrio los sacrificios se llamaba el mes de Tishri o el Yom Kippur o el día de la expiación que caía en el 10 del mes hebreo de Tishri muy bien entonces el lugar santísimo y después el lugar santo y después el atrio si Dios le llama a nuestro cuerpo el tabernáculo es porque nuestro cuerpo también tiene tres elementos o tres secciones ¿cuál sería el lugar santísimo para nosotros? el espíritu porque somos espíritu ¿cuál sería el lugar santo? el alma y el cuerpo el atrio o el patio nada más que tenemos que barrer y mantenerlo limpio y darle buena alimentación a nuestro cuerpo entonces esta es la razón por la cual se le llama el tabernáculo a nuestro cuerpo primera de Corintios 6 19 y 20 ¿qué no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿no sabes que tu cuerpo es el tabernáculo ahora de Dios? ya Dios no habita como en el Antiguo Testamento en edificios en templos ya dice Hechos 17 el apóstol Pablo a los griegos Dios no habita ya en templos hechos por manos humanas yo recuerdo cuando pertenecíamos a la gran religión como la mayor parte de los mexicanos me decía nuestra abuelita que a pellizco nos hacía ir a la iglesia al entrar a la iglesia nos decía aquí está Dios y nadie hablaba y lo único que olía era incienso y mientras estabas en la iglesia verdad yo no sabía ni lo que estaba pasando mejor párate siéntate párate y salíamos de la iglesia viva Zapata porque allá no está Dios y se nos enseñó que al entrar a ese edificio hecho por manos humanas estaba Dios y cuando venimos a la Biblia en cualquier Biblia que y cualquier traducción que me quieran ustedes enseñar la Carcolunga la Torre Samad la Biblia de Jerusalén la que tú quieras dice en Hechos 17 y en todo el Nuevo Testamento que Dios ya no está confinado a un edificio vete a Chapultepec y estás con tres o cuatro personas cristianas ahí está la iglesia ahora Dios se encuentra donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús ahí está Dios en el Bips en Chapultepec en el Cerro del Tepeyac en el Nevado de Toluca a donde tú estés adorando a Dios Dios ahí está contigo no tenemos que ir a un lugar específico para saber que ahí está Dios y que ahí nos va a encontrar no vamos a encontrar en cualquier parte del mundo porque está dentro de nosotros gloria a Dios gloria a Dios que maravillosa revelación nos da la Biblia si esta morada y este tabernáculo se deshiciere ah tenemos de Dios ya el próximo cuerpo ya no es el que me dio mi mamá el que le heredé a mi papá los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá formaron un cigote y ahí en el embrión ahí dice el salmo 139 comienza la vida y después ya vino el feto y después el bebé y ya nacimos a este mundo de valle de sombras de muerte de tristezas desilusiones y de lloro es el mundo que habitamos un mundo que está ocupado por el enemigo y somos enviados a este mundo como misioneros para levantar este mensaje y decirle a la gente arrepiéntanse viene un mundo mejor sálvese el que pueda este barco ya se está hundiendo y se va a hundir más rápido que nos imaginamos es tiempo de que te vuelvas a Dios muy bien si esta casa este tabernáculo se deshaga tenemos un edificio no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial muy bien mientras estamos en el cuerpo humano en esta morada en este tabernáculo cuál es la condición del alma dentro de esta cárcel que es nuestro cuerpo de gemir de llorar Dios mío ya cuándo voy a hacer sano toda la vida cuándo ya no voy a tener enfermedades oh Dios mío una de las cosas que están atrayendo la atención ahorita en Estados Unidos es que en los últimos cinco años aumentó el suicidio 30% y aumentó 40% entre jóvenes de 13 a 19 años oigan porque la gente se está matando esta señora de bolsas verdad que se acaba de suicidar que se ahorcó este este hombre que se acaba también de suicidar todas personalidades del mundo artístico del mundo del éxito de los negocios millonarios la pobre cantante verdad morenita que también se quitó la vida con drogas Michael Jackson le encontraba un abogado de drogas porque toda esta gente tiene que salirse del mundo y tomar algo tomar químicos porque no pueden enfrentar la vida en sus cinco sentidos no pueden enfrentar la realidad en sus cinco sentidos es tan horrible el mundo y la realidad que están enfrentando con tantos problemas que dicen mejor me pinto de aquí vámonos lo que escribió el dramaturgo inglés William Shakespeare en su obra el Hamlet ser o no ser es aquí el problema que es más levantado para el espíritu decía este Shakespeare que es más valiente para el espíritu sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente acabar con ellas que es más honroso y digno en otras palabras para el ser humano enfrentar la vida con valor o escaparte como un cobarde y por eso dijo morir dormir no más y esta profunda conclusión de este hombre aunque no era cristiano Shakespeare nos habla muchísimo de la filosofía del mundo el mundo está tratando de huir de este mundo dice la biblia gemimos los cristianos no nos vamos a quitar la vida vamos a seguir enfrentándola como sea porque él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar no tengamos miedo y el momento de tu más grande depresión y tu más grande estrés y el momento cuando llegues en la vida en la que se te cierra el mundo parece que te cierra y solamente ves oscuridad y no ves ni tu compadre te ayudó y te corrieron del trabajo y no ves la oportunidad de salir de donde tú te encuentras te sientes arrinconado ahí en ese momento íncate íncate en ese momento es la oportunidad más grande de descubrir que él vive íncate filipenses 4 6 y 7 por nada estén afanados que es nada cero que no haya absolutamente ninguna situación por más crítica que tú puedas considerar en tu mente no, no, no yo de aquí ya no la hago no, no, no ya no puedo ya no salgo de esto ya nada en el momento en que tú consideres que te encuentras atorado encerrado arrinconado en ese momento si tú sigues en esa condición y comienzas como los perritos a la muerte con el espíritu que se llama de autolástima ya nadie me quede ya estoy aquí solito ya no hay ningún futuro para mí me dicen Gutierritas por el amor de Dios ahí por nada estén afanados sino que en ese momento sean tus peticiones Dios que es lo que quiere sin fe es imposible agradar a Dios entonces en ese momento crítico es donde manifestamos que creemos en él qué fácil es creer cuando todo está bien y cuando todos los negocios qué fácil es creer en Dios así pero cuando nos encontramos arrinconados y nos encontramos en esta circunstancia es cuando le demostramos a él Señor aquí estoy no veo por ninguna puerta la salida puras puertas negras pero tú eres mi Dios el que hiciste los cielos y la tierra y en ese momento dice la Biblia la paz de Dios que sobrepasa la capacidad de comprenderla que sobrepase el entendimiento en ese momento al verte Dios hincado clamándole honrando su nombre porque la forma de honrarlo por la fe al hincar no le estamos diciendo creo en ti no me voy a quitar la vida voy a seguir adelante ya me abandonó mi esposo me abandonó mi esposa mis papás mis hijos estoy embarazada esto y el otro por aquí por allá en ese momento esa paz viene a nuestras vidas síganme con muchísimo cuidado para tranquilizarnos y ordenar nuestros pensamientos para que las decisiones que tomemos de ahí en adelante no nos tengamos que arrepentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús en ese momento si seguimos actuando locamente vamos a hacer una locura quien es la que no tiene fe pásame la de de que la se usa me voy con otra mujer me quito la vida todos los hombres son iguales ya no tiene caso a estas cosas todos son unos abuelos hipócritas y comí y el diablo alabío alabao ra 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 ándale mi chole síganle así síganle así yo le digo amén 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 nos comenzamos entonces a hundir en una espiral de se llama desesperación la desesperación y es lo que lleva a todas estas personas a quitarse la vida llegaron a un punto clímax donde la mente no puede aguantar porque no tenemos la capacidad para enfrentar la vida sin Dios para eso vino Jesús y el Espíritu Santo gemimos mientras estamos en este cuerpo dice la Biblia y quisiéramos ya ser revestidos o sea que se nos dé ya otro cuerpo pero tenemos que esperar hasta el día de nuestra muerte y dice así seremos hallados vestidos y no desnudos versículo 4 porque así mismo los que estamos en este tabernáculo otra vez se vuelve a repetir la misma palabra gemimos o sea lloramos con angustia así nacemos llorando vivimos llorando y abandonamos este mundo llorando no es Disneylandia este mundo tenemos nuestras temporadas y nuestras épocas y nuestros periodos de tranquilidad de felicidad porque dice la Biblia que Dios no aflige más allá de lo que podamos resistir imagínense Abraham en Génesis 22 10 años antes dame a tu hijo Abraham no estaba listo 10 años antes para tomar esa decisión cuando Dios vio que Abraham ya estaba listo para la última prueba y la más grande de su vida Dios sabía que él no iba a fallar Dios no nos dejará tentados más allá de lo que podamos resistir 1 Corintios capítulo 10 no nos va a dejar tentados no nos va a dejar atravesar problemas más allá de los que él sabe que no estamos listos para resistir ahora si tú enfrentas un problema una tentación y caíste en la tentación y caíste en el problema no le eche la culpa a Dios las semanas anteriores y los meses anteriores no te preparaste y viene el problema viene la tentación viene la decepción viene la desilusión a tu vida se fue mi novia se fue mi novia me dejó mi esposo me dejó mi esposa perdí el trabajo y tú no estabas listo para enfrentar eso te comienzas a hundir porque separados de él por eso no jueguen a ser cristianos santos de Dios no juguemos a ser cristianos el cristianismo es una relación diaria 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 de saber que separado él no me atrevo a ir al periférico ni salir de mi casa sin antes haber estado con este libro y exponiéndole mis angustias y mis problemas y mis peticiones y hasta que yo esté tranquilo con él y tenga paz enfrento el mundo así es como funciona esto aparentemente complejo secundariamente simple y dice el versículo más el que nos hizo versículo 5 para esto mismo es Dios quien nos ha dado ahí está las arras que es una arra es esto que traigo aquí el anillo que traigo aquí se llaman las arras cuando yo me casé verdad mi esposa me dio este anillo que trae su nombre y yo le di un anillo que trae mi nombre y en ese momento este anillo me dice número uno que ya estoy fuera del mercado a las millones de mujeres Carmelita Lupita bye 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 de ahí en adelante nada más esta es la mero merengues ya no hay nadie más que ella y esto es lo que me está diciendo es esto es una garantía la palabra lo quieren apuntar arras significa garantía es la garantía que yo le doy a ella y ella me da a mí de que somos el uno para el otro por eso se llaman arras entonces cuando Dios nos dio el Espíritu Santo que es la garantía de que somos de él Efesios 1 13 y 14 habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él fuimos sellados con el Espíritu que es las arras se vuelve a repetir ahí hasta la redención de la poción de adquirida la redención hasta que nuestro cuerpo se ha resucitado el Espíritu Santo es la garantía que nada ni nadie ni la muerte ni la desnudez ni los demonios ni el diablo ni nadie nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús nadie 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 aquí está la garantía soy de él levántate la mía soy tu hija soy tu hijo te pertenezco tú me dices no temas no me dejarás no me desampararás enfrentaré esto o la angustia fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo los tiempos mejores están para mañana tú tienes algo mejor en mi vida esto es solamente un proceso estás probando mi fe Señor aquí estoy íncate ten relación con él clama a él y él te responderá y te enseñará cosas grandes que tú nunca te imaginaste que existían ese es el Dios a que servimos cuando lo vamos a descubrir en la tribulación y en la angustia y en los problemas donde más y dice en penúltimo lugar versículo 6 así que vivimos confiados esta es la palabra importante vivimos confiados siempre y sabiendo si no lo sabías ahorita lo estás sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fin andámonos por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor hace poco hay un predicador que dijo que alguien estaba gritando voy a orar para resucitar a mi papá de los muertos y soy una voz que dijo mijito estoy mejor acá si pudiéramos oír verdad andamos nosotros no no ya se está muriendo doña Juanita y queda tiene 90 95 años ay hermano el pastor ore para que se quede aquí para que quieres que se quede doña Juanita aquí más tiempo filipense es uno para nosotros el morir es ganancia es ganancia pero queremos que no que se quede más a sufrir aquí con nosotros ya que siga comiendo frijoles duros y que siga temblando y que siga con su davetes y que siga con su cáncer y queremos que no por el por el la posesión que tenemos en el espíritu de nuestros seres queridos pero cuando ya se nos corren las vendas y comenzamos en la vida a descubrir que nuestros parientes que han salido de su cuerpo se encuentran en un lugar mil veces mejor que donde estamos nos trae consuelo y paz mezclado con algo de tristeza porque ya no están con nosotros pero nos consuela saber que están mucho mejor y que por favor no querramos hacerlos regresar no los piden no los piden desde el cielo para que me quieren resucitar por el amor de Dios hay un cuento que dice que estaba una pareja en Jerusalén y se murió la suegra en Jerusalén y entonces fue una funeraria y les pidió a los de la funeraria que le cotizaran el entierro pobres suegras verdad siempre son chistes de ustedes era una tía pero yo tuve una suegra maravillosa y muchos de ustedes también verdad pero así así somos los mexicanos puros memes acá ratito y entonces le dicen de la funeraria al tipo este pues mire si quiere usted mandarla a Nueva York es este 50 mil dólares y si la quiere enterrar aquí en Jerusalén 100 mil dólares oiga pero cómo es posible si es que es más caro aquí enterrarlos en Jerusalén y entonces le dice este tipo al de la funeraria pues mire sabe una cosa pues entiérrela entonces y mándela usted a Nueva York porque señor porque por ahí andan diciendo que alguien resucitó y no quiero que resucite mi suegra también por ahí andan diciendo que una persona resucitó aquí y no quiero que le pase a mi suegra también mande la mejor a Nueva York muy bien y dice para terminar más procuramos también o ausentes o presentes serle agradables versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos a donde a la palabra tribunal pone la palabra bema con b de burro bema que fue la palabra que se tradujo tribunal y se usa también en romanos 14 10 es necesario que comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno cada uno cada uno nadie 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 se va a escapar recibamos según lo que hayamos hecho mientras cuando estuvimos en el cuerpo esta es la razón santos de dios por las cuales en gálatas y en corintios están firmes y constantes sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano no se dejen no dejen de sembrar perseveren hebreos 6 hebreos 10 perseveren con toda solicitud hasta el final porque porque tenemos una oportunidad nada más en la vida una 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 sola de de obrar para dios mientras estamos en el cuerpo muriendo se nos acabaron las oportunidades para toda la eternidad y lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo durará y perseverar y será perpetuado para toda la eternidad por eso no desaprovechemos ahorita el domingo por ejemplo tú ibas a la iglesia y muchos llegan como si llegan aquí al cine yo llego al cine mis palomitas y no me importa el de aquí el de acá el de atrás vengo a ver la película vengo a que me entretengan para eso pagué mi boleto cuando llegas a la iglesia no es el cine llegan muchos de ustedes y ahí está doña Juanita tiene 15 minutos está llorando y no es para que viaja chillona cállese doña Juanita que le pasa soy cristiano como está usted llegan los nuevos aquí va saliendo oye no te conozco a ti mucho gusto soy pulano de tal eres nuevo en la iglesia verdad buscando a quien orar buscando a quien ayudar estamos haciendo lo posible para poder hacer buenas obras yo me acuerdo cuando estaban los boy scouts era de niño nos llamaban los lobatos ahí en Acapulco y traíamos una cosa amarrada aquí y si habíamos en la calle ayudábamos una viejita a besar le amarrábamos un nudo y se hacía otra buena obra y subía en el camión y le prestaba dinero 50 centavos para que alguien subiera en el camión y hacía otro nudo y llegábamos al fin de semana en las reuniones de los boy scouts los lobatos los niños y veamos y veamos quién tenía más nudos y el que tenía más nudos nos recompensaban claro que yo era más tranza que nada verdad era muy tranza de niño y le llegaba como con 15 nudos verdad pero veamos nosotros como ya estando aquí en el mundo nosotros estamos buscando siempre recompensar verdad el bien es recompensado más lo hará Dios y ahora vamos a terminar y dice en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 5 procuramos también ausentes o presentes serle agradables esta vida debe ser vivida con el deseo siempre de agradar a Dios y para eso necesitas convicciones ahora es un tiempo de lecciones es un tiempo muy difícil en México todos lo sabemos y no nos van a dividir unos dicen que son de aporos o cepas unos que son de morena otros del PRI otros del PAN otros de que no sé qué o de Federal Bronco Investigation este hombre fue la sal y pimienta verdad de los de los debates no cabe duda pero cada quien tenía sus características cualidades y tenemos nosotros que orar por todos no nos vamos a pelear si tú eres otro partido no me voy a enojar contigo yo no puedo estar en tu mente y tener las convicciones que tú tienes por un candidato ni tú con el mío respetémonos que no sea causa divisiones entre nosotros oremos por todos y Dios tendrá la última palabra y no importa ya el que se siente en la silla presidencial no te gustó no era tu preferido no era el que tú realmente deseabas ya una vez que se sienten ahí en la silla a sus órdenes mi general romanos capítulo 3 sometámonos a las autoridades establecidas por Dios porque detrás de todo se encuentra un propósito que no alcanzamos a discernir todavía de Dios así que esta es precisamente la fe sabemos que detrás siempre de algo Dios sabe lo que él está haciendo y lo permite muchas veces para bien otras veces para mal de las propias naciones y ahora dice en el capítulo 6 de Apocalipsis para terminar la última visión que tiene el apóstol Juan de los que están ahí en el cielo para terminar con este cuerpo intermedio si tú te mueres y yo me muero en la noche se nos va a dar un cuerpo intermedio no es el final el final será cuando regresemos o en el arrebatamiento dice Apocalipsis 6 9 en adelante cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo señor santo y verdadero no juzga si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra pongan atención en el versículo 11 y se les dieron vestidos estas almas se encontraban como desnudas y necesitaban ser vestidas se les dieron vestiduras blancas y se les dijo descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que habían sido muertos como ellos que son los que mueren en Apocalipsis capítulo 7 en la gran tribulación entonces si tú mueres hoy en la noche y te vas al cielo y el rapto no ha venido allá en el cielo vas a tener o vamos a tener un cuerpo intermedio y cuando venga Jesucristo o bajamos con él para sacar de la tierra a los que todavía hayamos quedado ahí es cuando vamos a resucitar con el cuerpo ya perfecto y eterno con el cual vamos a entrar al milenio y vamos a tener acceso a la otra dimensión del tiempo que es las muradas de Dios así que gracias a Dios para que podamos nosotros a través del tiempo prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios la pregunta es ¿estás tú preparado? prepárate para encontrarte con Dios estás arrepentido de tus pecados sientes dolor por las cosas que has hecho en el pasado sientes tristeza de haberle fallado a tu esposa a tus hijos a tus padres a tus vecinos en tu trabajo hay perdón en la sangre de Cristo este es el mensaje glorioso de este libro que si tus pecados fueran negros como el carbón y te dicen la rata de Tlalepantla y además con tres patas y si fueras realmente lo peor que puedo decir es que usted no sabe lo que yo he hecho he abortado siete veces he matado no importa lo que tú hagas para el mundo no hay perdón pero ese Dios que murió en la cruz fue con el propósito de decirnos eso y se lo dijo antes de morir a un ladrón borracho parrandero secuestrador y mujeriego y le decían el aventurero hoy estarás conmigo en el paraíso imagínese a los fariseos abajo ay si ya no verdad nosotros hemos ayunado íbamos a la iglesia este y el otro y ese ya nada más así ni siquiera se ha bautizado y ya nada más porque tú le dijiste en el paraíso nos vamos a ver qué fácil verdad así es se llama gracia gracia cuando le preguntaron a un misionero dime una palabra que defina qué es el cristianismo una sola palabra que defina qué es el cristianismo y que no se encuentre esa palabra en ninguna religión él dijo sin tutuviar gracia es el mensaje por eso se llama las buenas nuevas son buenas noticias que Dios nos trajo a través de Jesucristo vengan a la cruz tal como están de sucios cochinos tus trapos inmundos como una jerga no importa lo que hayas hecho para eso morir por ti no vine a morir por los buenos vine a morir por ustedes de los pecadores y mientras más pecador seas y más rápido recibas el perdón de Dios más vas amar a Dios porque a los que mucho se les perdona mucho aman a los que se creen santos y religiosos y pues yo no yo no he sido tan malo nunca son los que aman menos porque menos se les ha perdonado ven como estás en esta tarde entregale tu vida a Jesucristo con estas palabras inclina tu cabeza Señor te pido perdón por mis pecados sólo tú sabes todo lo que tiene mi pasado y todo lo que he hecho lo que he pensado y lo que he cometido tú lo sabes Dios no tengo nada que ofrecerte vengo como un limosnero a la cruz sin nada que ofrecerte para pedirte que tengas de mí misericordia tu gracia llene mi vida en este momento yo sé que no soy digno ni digna de nada de lo que tú hiciste en mi lugar pero ahora comprendo que lo hiciste porque me amas me has amado siempre yo no lo sabía ahora sé qué grande es tu amor al haber dado tu vida en mi lugar Señor Jesús entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador en este instante porque creo que con tu sangre en esa cruz pagaste la cuenta de todos mis pecados que yo nunca hubiera podido pagar te recibo y te pido el poder de los pocos días o años que me quedan de vida vivirlos para ti para conocerte para adorarte y para servirte en espíritu y en verdad en el nombre de Jesús amén qué maravilloso libro tenemos la biblia gracias Señor por este libro maravilloso que nos has dejado gracias Señor antes de que nos retiremos todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez nos gustaría bendecirlos todas las personas que Cristo llamó las llamó públicamente no hay cristianos de la secreta tenemos que darle gracias a Dios de tan grande amor si tú esta mañana hiciste esta oración por primera vez ahí desde tu lugar les pido que se pongan de pie párense los que hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas gracias a Dios gracias que Dios te bendiga gracias que Dios lo bendiga gracias Señor gracias allá atrás gracias gracias a Dios gracias que Dios te bendiga gracias señorita gracias por estas almas les bendecimos con todo el corazón nos ponemos de pie recibamos esta bendición pastoral si quieres extender tu mano hacia acá lo puedes hacer que Dios bendiga tu vida y Dios bendiga tu matrimonio que Dios te siga llenando de un espíritu de sabiduría y de inteligencia para ser padre que enorme responsabilidad nos has dado Señor creador de los cielos y de la tierra de ser padres somos la cabeza de nuestro hogar los responsables de nuestro hogar de la educación de nuestros hijos de guiar y de proveer que nada nos falte de darles un ejemplo a la generación que sigue que Dios bendiga a tu esposa que Dios bendiga a tus padres también que Dios bendiga a tus hijos que Dios bendiga el fruto de tu vientre que llevas ahora para que cuando esta criatura nazca nazca en medio de un hogar cristiano educado y desarrollado bajo los principios y los códigos de conducta y de moral de la Biblia Dios bendiga tu trabajo tu entrada y tu salida Dios te dé fuerza y energía para que sigamos levantando la bandera de la verdad de la justicia y de la paz a un mundo en tinieblas confundido un mundo que cada día se hunde más por sus pasiones desordenadas y por ignorar que Jesucristo vive que Dios te llene de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde tus pensamientos y tu corazón para que puedas vivir la vida en esa paz que nos vino a dar que permanezca en nuestras vidas y que la podamos proyectar a este mundo que tanto nos necesita en el nombre de Jesús Dios los bendiga y tengan mucha paz gracias a Dios aplausos